Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Foul Audit, el curso de input full comprensible para aprender español de nada a nativo. La historia de hoy se llama la pequeña larva marisol. Bien, una larva es un animal. Una larva es un animal. Marisol, esto es una larva y esto es una mariposa. Una mariposa. Las mariposas vuelan y marisol es un nombre. Un nombre como Francisco o como Pablo. Y pequeña es pequeña, la pequeña larva marisol. Bien, había una vez un huevo. Un huevo. Y un día, un día, el huevo se rompió. Crac, crac, se rompió. Y del huevo salió, salió una pequeña larva. Una larva llamada marisol. Sí. Muy pequeña. La larva tenía mucha, mucha, mucha hambre. Tenía hambre. La larva quería comer. Quería. Quería. Quería comer. Quería comer. Quería comer. El primer día, el lunes. Entonces, el primer día, el lunes, la larva comió una manzana, comió una manzana, una manzana roja, una manzana roja, acá con la hojita, acá la larva comió la manzana el primer día, el lunes. El segundo día, el martes, la larva comió dos bananas. Una, dos. Dos bananas. Y la larva era un poco más grande. La larva el lunes era pequeña y el martes era un poco más grande. El miércoles, el tercer día, la larva comió tres naranjas. El miércoles comió tres naranjas. Una, dos, tres. Las naranjas son de color naranja. Las naranjas son esta fruta de acá. El tercer día comió tres naranjas. El cuarto día, el jueves, el jueves, la larva comió cuatro fresas. Comió cuatro fresas. Una fresa es una fruta. Esto es una fresa. Y comió cuatro fresa. Y comió cuatro fresas. Acá la larva, cuatro fresas. El quinto día, el viernes, la larva no era pequeña, era grande. Era grande y era gorda. Era gorda. Y el viernes, la larva comió cuatro fresas. Y el viernes, la larva comió una pizza. El viernes, el quinto día, el quinto día, comió una pizza. Una pizza. Y comió un pancho. Un pancho. Y comió comió helado. Comió helado. Comió helado. Comió mucho. El viernes, comió mucha comida. Mucha comida. Y la larva era muy, muy grande. Muy grande. Y muy gorda. Y no tenía hambre. ¿Sí? No. Ya no tenía más hambre. ¿Sí? Al día siguiente, el sábado. El sábado. La larva no comió. No comió. Porque le dolía la panza. ¿Sí? La panza. Esto, esto es la panza. ¿Sí? Y a la larva le dolía... La panza. Porque había comió mucha comida. Había comió helado, pizza, pancho, banana. Mucha comida. Entonces, ¿sí? Entonces, la larva comió una hoja. ¿Sí? Una hoja es... ¿Sí? Una hoja. Las hojas son verdes. Son verdes. Son verdes. Comió una hoja. Comió una hoja. Y no le dolía. No le dolía la panza. La larva estaba bien. Estaba bien. Y la larva estaba muy cansada. Muy cansada. Muy cansada. Entonces, la larva fue a su casa. Su casa. La casa de la larva... Era un capullo. Era un capullo. ¿Sí? Un capullo. Y la larva fue a su capullo, a su casa. Su capullo. Su capullo. Fue dentro del capullo. Dentro. ¿Sí? Dentro. ¿Sí? Y... Y durmió. ¿Sí? Durmió. Y estaba muy, 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 muy cansada. Muy cansada. Y durmió. Un día. Dos días. Tres días. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce días. Durmió. Catorce... Días. Durmió dos semanas. ¿Sí? Dos. Dos semanas. Y... Después de dos semanas... Se despertó. 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 salió una larva, del capullo salió una mariposa, una mariposa, y se fue volando, volando, volando. Y de esta historia especial, este es el final.